Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de la hidrocuada, yo soy Saga en Pijama y hoy les traigo un video donde les voy a estar hablando de mis shooters favoritos para Mega Drive. Cuando digo shooter me refiero a los juegos de navesita, ¿no? Las naves espaciales locas que van a los tiros tirando bombas y cosas re copadas. El otro día estaba jugando al Aero Blaster, que fue uno de los últimos juegos que conseguí para la colección, que es un shooter de naves muy copado de Mega Drive. Entonces me di cuenta que hasta el día de hoy no había hecho un video de los juegos de este género que a mí tanto me gustan, que ya todos saben. Así que en este video les voy a estar hablando de mis juegos favoritos, también en la descripción les voy a dejar el link para que los puedan descargar y jugarlos ustedes. No es un top, no se confundan, no es que voy a elegir los 10 mejores juegos de una visita, no. Ah, estos son los juegos que a mí me gustan, que creo que son 8 o 9 juegos, que tal vez conocen como tal vez no. Ah, pero antes de ir al video, no se olviden de entrar al link que dejo en la descripción de la RetroStar, el evento de videojuegos retro que estamos haciendo con Querés Jugar. En el centro de Galicia, un predio de dos pisos con patio del aire libre y un montón de cosas, ver arcades, artistas invitados, un montón de torneos, torneo de Yuha, Cuyo de Mega Drive, muy copado, es de A4. Y hubo un montón de cosas más que seguramente les va a gustar, así que copense, de paso ayudan a que el canal crezca, nos están ayudando a nosotros, entren al link del evento, denle asistiré. Y si son re copados los chavales, más copados de todos, ya están los rey en la hirohueva, inviten a sus amigos también. Manden invitaciones que eso también nos ayuda muchísimo, mucho más que las donaciones, que el Patreon y las fotos en tanga. Así que bueno, sin darle más vueltas, los dejo con el video. El juego ya arranca a Play 1 con una banda sonora genial, épica y heroica. Me gastaba todas las fichas jugando Starkey, el cual nunca podía pasar del tercer nivel, pero lo más grande es llegar a darlo vuelta. Dar vuelta se les decía a los juegos que una vez finalizados, volvían a empezar, pero más difíciles, y con los ítems o puntajes del final. Lo que hoy se vendría a conocer como juego plus, no el juego más, y sale un par de meses después de como contenido descargable, porque los pajeros de California te sacan el juego por la mitad. Bueno, sobre este ya hablé en otro video, así que les voy a dejar el link acá en la pestañita, para que puedan ir y verlo. Que ahí lo comparo con las otras versiones, la de Super Nintendo y etcétera, etcétera. Thunder Force 4. La saga Thunder Force la conocí por primera vez con el 5. En la Playstation. Dije, pará man, si esta genialidad es el quinto juego, tengo que jugar ya a los otros 4. Y así fue como llegué a las versiones anteriores. La del 4 es la más similar a la de Playstation, pero con unos gráficos 2D exquisitos. Respecto a este juego se van al carajo, un parallax hermoso. Banda de enemigos en pantalla, por momentos se llena de disparos y naves con jefes gigantes, que exprimen lo mejor de la Mega Drive. Y en eso es que podemos elegir el orden en el que jugar cada nivel, eso está copado, sobre todo para los que somos medio bancos. Tenemos distintos tipos de disparos que podemos ir intercambiando a nuestro antojo. A medida que los conseguimos también podemos potenciarlos. La ambientación es buenísima, muy oscura, así bien copada. Los diseños son geniales y ni hablemos de la música. Como siempre en estos juegos es muy disfrutable. Un juego difícil eso sí, que puede frustrar a más de uno, pero recomendado. Para que lo prueben y digan, fuá, esto es el Last Processing, chabón. Soy re chupaculo de Sega, lo sé, perdón. Battle Mania Daishin Show, o algo así, la verdad no sé cómo se pronuncia. Un juegazo, secuela directa del troubleshooter. Este Battle Mania 2, que solo salió en Japón, con gráficos excelentes, personajes súper tallados y coloridos. Yo lo jugaba en la casa de mi amigo el loco Guille, un capo el chabón. Tenía banda de cartuchos de Sega, pero banda. Digo banda, digo banda, era una caja gigantesca con más de 200, 300 cartuchos. Y entre eso había muchos títulos raros japoneses. Este era de nuestros favoritos. Yo tendría que poner, no sé, 8 años. Era ir tipo 16 a la casa, enchufar el Sega, darle parejo a este título. Nosotros les decíamos el juego de las minitas que disparan. Controlarás dos personajes al mismo tiempo, lo que nos hace pensar que capaz se puede jugar de a dos, pero no. Una pena, pues es un juego que hubiera estado zarpado poder jugarlo en cooperativo. Estética anime, acción frenética y una jugabilidad excelente. Súper recomendado, muchachos. Greenstormer. Este juego para mí era la gloria. De los pocos títulos de scroll vertical en este top. Gráficos lindos, coloridos, disparos espectaculares. Te dejaba usar el tiro abierto o unir los pods para formar un tiro repolenta y concentrado. La flasheabas con eso. Me acuerdo que tenían un cartucho múltiple. De esos que tenían 4 o 13 juegos, no me acuerdo. Así que era un gol de media cancha para el pequeño Asaga. En ese momento me gustaba mucho el Final Star Force. Así que este era mi pequeño placebo. Una de las cosas que más me gustaba de este juego era el diseño de las naves. Tanto de los enemigos como de tu nave principal. Es un juego que no es muy fácil, pero es 100% recomendable. Eso sí, una vez que tenías el tiro que perseguía, ya está, eras invencible. Así que este Green Stormer, no dejen de probarlo. Ahora estamos con el Aero Blaster. Una conversión casi perfecta del arcade. Una música ganchera, gráficos hermosos, coloridos. En esa época yo era muy fanático del juego Uzz Squadron, o Aria 88, creo que era la versión japonesa, de arcade. Juego que solo existe porteado para Super Nintendo. Como obviamente el pequeño y humilde Saga no tenía esa consola, en Mega Drive este era mi placebo. Que les digo ahora, a la distancia este juego es mil veces mejor en todos los aspectos. A mí me parece mucho más divertido. Tenés banda de tiros, misiles, cada nivel se pasa de una manera particular. Como sea el nivel de alta velocidad, donde el ítem de los escudos nos permite movernos sin chocarnos con los bordes. Es un juego súper recomendable, que no tiene desperdicio, y no tiene esa dificultad endiablada que tanto caracteriza al género. Es un juego que se puede disfrutar por cualquiera. GAYARES Cómo me gustan los juegos de este tipo cuando tienen historia. GAYARES está adornado con escenas que parecen sacadas de un anime como macros. El juego sigue la línea del shooter de Scrum Horizontal, así típico choreo de Gradius. Lindos escenarios, temitas gancheros, tampoco sobresalen ninguno de estos aspectos, ¿no? Pero está copado. Es que tenemos una gilada que la podemos tirar a los enemigos y como que te los robás, ¿no? Les absorbes la habilidad o el disparo, y así podés cambiar los distintos tipos de tiros que vos tengas, ¿no? El enemigo te va a dar un tiro diferente. Está bueno, le da una vuelta de tuercas a la zona. Es divertido, y esto es muy importante en un juego de este tipo, que siempre terminan medio por aburrir. Si pueden, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. TWINKLE TALE Este lo recomendé en un video anterior y lo jugué varias veces en vivo. Es hermoso, un shooter de vista aérea que mezcla un mundo de fantasía con estética RPG con la acción y frenetismo de los mejores shooters. En la pestañita les dejo el link al video por si les interesa ver un poco más de cómo es este juego. TWINKLE TALE MUYA AL ESTE Este juego mi amigo siempre me lo recomendaba. Y a mí me pareció una cagada. Lo recomienda a todo el mundo este juego. Está entre los juegos picantes y siempre me pareció una garcha. Pero, ¿por qué nunca lo había jugado? Yo lo veía feo. Porque de chico flasheé con la intro. Lo mejor que había ilustraciones, los colores, el diseño. Se ve increíble. Era la ova de MUYA. El anime más copado de robots. Y después cuando jugaba era una especie de tortuga cuadrada con dos patitas colgando. Una cagada. Hasta que un día jugando en Nintendo me dijo que lo juegue. Que estaba copado. Así que... Y si no me equivoco lo hice en un directo. Así que de grande, este mismo año le di una oportunidad. Y sí, loco. Está re bueno. Me choca que no sea una nave. Pero si no pienso en eso, olvidate. Está bárbaro. Me encontré con un juego muy divertido y difícil. Si quieren que lo juegue pueden dejarme mensajes en los comentarios y en los directos lo puedo estar jugando. Y bueno, llegamos al último juego de esta lista. El Advance Butterhawk Clay Lancer. Acá me pongo en gorda fan de BTS, loco. No voy a parar de tirar halagos. Más de uno me va a decir, buena saga, ¿qué onda? Te coge Clay Lancer. Sí, está bárbaro. Es un juegazo. Para mí es el mejor shooter de la consola. Y me atrevo a decir de la generación. Change my mind, muchachos. Me gusta más que el Thunder Force 4. Es el que todos tienen allá arriba como el mejor juego de todos. Y es un juego que está a la altura. En todos los aspectos. Con el plus, que este tiene una historia copada, ilustrada con dibujos súper tallados y coloridos. Algo hermoso de ver. Una banda sonora que es impresionante. Todos los temas están buenos. Algo que no pasó en ninguno de los títulos anteriores. Que si bien todos tienen temas copados, pero siempre hay uno que es medio pelo, chotito. Acá están todos buenos. Desde el menú hasta lo que se te ocurra. Uno mejor que el otro. Una calidad de sonido y composición altísima. Por momentos suena tan bien que te hace dudar de que estás jugando en la Mega Drive. Los efectos especiales están re bien elegidos. Nada de rubitos rotos típicos de la Genesis. Acá todo suena lindo y copado. El juego ya de movida nos deja elegir cómo queremos que se comporte nuestro satélite de tiritos. Esto está bueno porque según lo que elijamos cambia nuestra estrategia a la hora de jugar. Facilitando, dificultando distintos tipos de situaciones. Gráficamente es hermoso. Otra joyita del pixel art. Un parallax impresionante. Ya de entrada nos encontramos con un escenario espacial inmenso. Muy bien logrado. La fluidez, banda de enemigos y disparos todo el tiempo. La jugabilidad está buena. Los niveles son difíciles, pero no imposibles. Nada de que con un poco de práctica no podamos superar. Lo único que para mi gusto es medio raro es que los jefes son fáciles. Es más complicado llegar al jefe que la pelea con el jefe. Juego dura lo que tiene que durar. No te deja con ganas de más ni con gusto a poco. Lo justo. Como tiene que ser un juego perfecto excelente como el fucking Glade Lancer. Y bueno gente, esta fue mi lista de shooters favoritos para la Sega Mega Drive o Genesis. Sé que hay muchos juegos buenos como el Fantasy Zone que todos hablan de sus bondades y bla bla bla. Pero a mi me parece una garcha. No me gusta. Mimo en Elemental Master y un montón de juegos de ese tipo. Sé que son juegos buenos que por H o por B son importantes. Pero a mi no me van. Yo no los jugaría hoy en día y no los jugué en su momento tampoco. Ya con ver esta lista, mío como que se dan cuenta el tipo de juegos que a mi me gustan. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Recuerden que en la descripción les dejo el link a la RetroStar Turbo. Para que puedan ver todo lo que hay en el evento. Y el link a Mega para descargar la ROM de estos juegazos. Así lo pueden jugar ustedes también. Las redes sociales, etc, etc. Donde tiraron una cometa. Y no olviden dejar un like si les gustó el video. No les digo que lo compartan porque seguro les da vergüenza. Pero mirá si lo ves tu vieja. Vas así, uuuh, este chabón re virgo, re cualquiera. Suscríbanse al canal si les gustó. Y nos estamos viendo en el próximo video de la aeropuera. Chausito. Chausito.